Buenas a todos, soy N Estamos aquí en el mapa de Yaya Bueno, estoy haciendo el desafío del día Lo que pasa que no sé si es el desafío del lunes, del martes O hoy que es miércoles, la verdad Porque no he podido jugar El vídeo este es un modo que lo titularé Algo como si ya soy partner O algo así Ya que el lunes, el mismo vídeo Bueno, el vídeo que hice el lunes Os dije que esta semana me miraría lo del partner Y bueno, es lo que he estado haciendo Es de, tanto en el día de hoy O sea, en lo que es todo el día de hoy Toda esta mañana y todo el día de ayer He estado pues Leyendo sobre lo que significa Tener un partner o ser partner Y la verdad que en realidad Pues sigo con muchas dudas Tenía muchas invitaciones Para contratar digamos Los servicios de lo que sería Una new book, ¿vale? El partner eres tú en realidad Lo que es el partner, tú te tienes que hacer partner ¿Vale? Tienes que aceptar unas condiciones de YouTube Que eso creo que es lo que he hecho Hasta ahora Te tienen que dar su consentimiento Si, o sea, si tu canal es apto Si todo está en orden, digamos Te tienes que firmar, bueno Con, digamos, con una compañía Que hace como de intermediaria Si tuvieses beneficios Pues son los que te darán Los beneficios, digamos Y, uy, que casi me matan ahí Por eso he disparado Y bueno Todo eso creo que lo tengo que suelto Lo que pasa que Después de ver mil tutoriales Mil vídeos Mil tonteritas Así que Que lo único que te hacen Es desconfiar más de este mundo La verdad Yo que soy muy desconfiado No me fío de nada De nada De nada No me fío ni de mí Por decirlo Al final he decidido No contratar ninguna O sea, no meterme Con ningún tipo de compañía De los que me han enviado El mensaje, ¿no? Para solicitar sus servicios, ¿no? Que me ofrecían Pues yo que sé Por lo que te dicen Así a primeras Pues un 60 Un 70% De los beneficios Que saque tu canal Tampoco penséis Que son muchos beneficios Y menos para un canal Como el mío ¿Sabes? Que acabamos de empezar Somos poquitos Pocas visualizaciones diarias Etc Pero bueno Yo ya que hay que hacerlo Pues quería hacerlo bien Y en principio Lo que he intentado hacer Después de ver unos vídeos Gracias al Inspector Girl Bueno, Inspector Girl Que es un Bueno, no tiene nada que ver Con mi canal Digamos Es un canal De una persona Que es de Sudamericana Que se dedica a hacer Otro tipo de vídeos Pero bueno Yo lo sigo a él Por mi cuenta normal ¿No? De YouTube Por donde yo veo Los vídeos de las cosas Que me gustan Es un tipo Que se dedica A comentar Películas Videojuegos Comics Superhéroes De ese estilo ¿Vale? Yo un poco fliki Así como yo Y bueno Si os gusta Pues os invito A que vayáis a verlo A mí Personalmente Pues me gusta mucho Y bueno Gracias a un vídeo Que hizo él Por una mala experiencia Que tuvo Con una de estas compañías Que os digo De partners Pues gracias a sus vídeos Digamos Me he enterado bastante más Os lo dejaré en la descripción Por eso lo he nombrado Porque la verdad Que por muchos Que hay tutoriales Y cosas que hay Que hay en YouTube Que te puedan decir No os fíéis O sea Si vais a hacerlo Vosotros mismos No os fíéis Porque os la pueden jugar Por todos lados Sinceramente Y bueno Pues nada Pues lo que decía Gracias a él Pues no me fío No me fío Ahora mismo De ninguna Y como YouTube Te da la opción De estar directamente Enlazado con ella Pues para que vas a contratar Saben los servicios De otra compañía Si ya directamente Te lo ofrecen Creo Creo haberlo conseguido Ayer Lo solicité Solicité Digamos Les envié la petición Y me dijeron Que en seis días Me contestarían La verdad Que por la tarde Ya me habían contestado Y esta mañana He ido a comprobarlo He ido a un ordenador Porque yo aquí Ahora no tengo Se me ha estropeado Desde hace ya un tiempo Y me parece Que no tiene solución Entonces pues tengo Que irme a otro sitio Y bueno Lo he comprobado Y por lo que creo O sea El problema es eso Que creo que lo he hecho bien Pero no lo sé Entonces Creo que soy partner De YouTube Entonces Lo único que he conseguido hacer Ha sido Probar De poner Que se pueda monetizar O sea Que me pueda dar beneficios El vídeo que hicimos El lunes El vídeo que hice Hablando sobre el DLC 2 Y lo que he hecho Ha sido poner Anuncios Bueno He puesto un anuncio Al principio Otro al final Y otro en medio Pues para probar O sea Más que nada Porque la verdad Que no sé Cómo funciona Y el vídeo Más que nada Lo quería hacer Por eso Porque Si que he buscado Mucha información Y me he informado Y tal Pero Sigo sin saber Si lo he hecho bien Si ya estoy ahí O sea Ya Ya puedo Digamos En principio Como cobrar Por Por los vídeos O que O sea Que ir cobrando O sea Que me puedan dar Algún beneficio Digamos Algún vídeo De los que hago O si salta un anuncio La verdad Es que no tengo Ni idea Si alguno de vosotros Lleva tiempo en Youtube O está Afiliado A algún Alguna Nearbook De estas O con Youtube Directamente Como lo he intentado hacer yo Vamos Pues me gustaría Que me lo comentara Por O sea Por privado O bueno Da igual O por los comentarios O en un directo No me importa La verdad Hablar de este tema Así que Porque La verdad Que soy un inconsciente Todavía Por mucho que me haya informado Me siento como que Todavía no entiendo nada Y bueno Hasta ahora Pues supongo que sería Como vosotros Que pensaba que era Se firma Y ya está Y cobra No, no, no O sea No es nada sencillo No es nada sencillo Y igualmente Tampoco lo que busco Es hacer dinero de esto Yo voy a seguir haciendo Lo que me gusta Que es lo que estamos haciendo Y si me da algún beneficio Para mejorar mi setting Y conseguir algún juego Para traer al canal Y eso Pues es lo que quiero ¿No? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día Pues bueno Pues sí que puedo llegar a vivir No creo Lo dudo Dudo No sé Pero por lo que he leído Ya os digo O sea Si me da cada tres meses Para un juego Gracias Así que bueno Pues nada Era eso Informaros de eso Que es lo que he intentado No sé si estoy ahí o no Si podéis comprobarlo Con el vídeo Que os digo Del lunes De De hablando con el DLC2 Hablando sobre el DLC2 Pues os lo agradecería Y que me lo comentarais Y si habéis visto Que salta algo O que hay algo O lo que sea Pues nada Nada Simplemente era Para informaros de eso Ya que os dije Que os avisaría Y de momento Estoy ahí encallado Yo voy a dejarlo Tal como está No voy a hacer nada más Hasta la semana que viene Y que tenga más información Y nada gente Esta noche Seguiremos ya Ya empezaré Seguir con vídeo Acabaré Si no es esta noche Mañana O sea seguro Eso seguro 100% Esta vez seguro Así ya puedo empezar A hacer vídeos normales Y tal Como siempre Y nada gente Agradeceros el apoyo Y nos vemos Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado